¿Pero yo qué he hecho? ¿Pero yo qué he hecho? Eh... Arreglar todos los problemas que íbamos a tener a lo largo del día. Todo gracias a ti. Pues tú quédate con la gratificación de que te estamos diciendo que habías arreglado todo. Tú quédate con eso, ya está. Tú has convocado los políticos. No, porque por lo que sea no funcionaba. No, no se veía el juego y de repente cuando has llegado tú, ha funcionado. Claro, por una vez que se te iba a permitir. Arreglar. Mi gente era peñados. No teníamos tiempo para la política. Mi padre diría que no la política era la política. El sontse la maldición no tiene lugar aquí. ¿Por qué? Porque hay no arreglación aquí. Los dejes se odinan los negros, los de fresquitos, los juicios. Incluso los iras. No te tanto sinmal de la política. Me odino a todos, solo el mismo. Bueno, en este caso, ahora lo con lo que te necesitas para nosotros. ¿Qué pasa? He's riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. And he tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fellow he was. Shared a bottle he did. Then I robbed the bastard blind. And you believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw three of them, maybe more. But I reckon you and me, we could take them real easy. Alright. What the hell? Let's go check it out. Damn sons of bitches. Think they're mean? They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you know? Viernes, sábado y domingo. Vamos a estar en Calotuti. Y dirás, ¿cuándo decidiste eso? Y te iré. Roy, follow me. Y eso me cuadra porque hoy ha habido actualización. Que me la he tenido que comer con papas. All right, no too bad. Back up north to stretch. Wait, voy a asegurarme de que esté grabando. Sí, está grabando. Not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for the take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told I go after it. Look out. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause. As from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works. We split half. Other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, yeah, I know. How many times do you have to tell me? What's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies and the like. In fact, you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me away. Don't you worry. You're sure you scoped this place out, right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked down. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked down in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up. Beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stop giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head. But you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much for them. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. All right. That left away. We're nearly there. Hard left coming up. All right. It's going to be off the road up ahead. Greetings. Up there, Morgan. Let's leave the horses here and throw the rest on foot. I want them to hear us coming. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed their money. Hope you know what you're doing. Fuckin'. Hey. That's so fast. Hold on, damn it. But what do you want to do? Hey. Keep it down. ¿Qué pasa? ¿Pero Priselramer qué, Willypollas? ¿Ah? Ahora sí andas. Cabro. Ahora sí. Ok ¿Es lo que es? Dejáme a mí Yo voy a hablar Y tú regresas ¡Hey, ahí! Voy a darte unos 5 segundos para salir de la mierda de mi hogar, chico. Mira, no quiero ningún problema. Solo pensé que podrías saber que pasamos un gran alarma de alarma de este camino. Hay un montón de ellos, vienen al frente. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Dónde aquí! ¡Está abierta! ¡Aquí, mira! Sigilo, ¿sabes? Creo que no entendemos lo mismo por sigilo. ¡Aquí! ¡Qué! Si quieres vivir, te dirás que ese dinero está gastado Bien, bien, hazlo fácil Por detrás de la pared, en las habitaciones Si te pones tu mano en el camino Bien, te grabas el dinero Me mantengo la luz de la luz aquí Noah, saca la mierda de aquí No miras de vuelta ¿Por qué ha soltado? ¿Horario imprimido? ¿Qué coño es un horario imprimido? Ah, vale ¿Tienes que asco? Me alegro Te va a hacer la vida bastante más fácil, la verdad Ah, sí, es verdad O sea, parece que lo hayas hecho para el calo tuti No, no, que yo pensaba que lo del horario Te referías porque te haces por todas las tantas Yo pensaba que te referías a ese horario Por eso me he quedado así como ¿Qué significa tener el horario imprimido? So, se haces por todas las tantas Oh, this is a pretty pickle Oh, this is a pretty pickle What the devil are you looking at? ¿A ti? Oye? I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. You were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? Quiero disparar a mí. Vámonos, ¿verdad? ¿Por qué? Mis animales. Ellos escaparon. Y ahora estoy... ...y me escaparon. ¿Qué escaparon? Un rancón 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 de los hídeos de los hídeos. Una fantástica, elusiva, de las aguas de Ongo Bongo, de las aguas de Limpopo. Y un maravilloso, de las aguas de Tanganyiki. Ya, veo tu problema. Están muy difíciles por aquí. Escucha, amigo. ¿Puedes ayudarte a alguien, ¿no? Estoy demasiado desesperado. Si ves alguna de ellas, ¿verdad? Si ves una tigra, o un lion, o un hídeos... ...que están volviendo. Exactamente. Si... Bueno, creo que los hídeos de Lannertsod, lo que es una criatura, lo haré un tiempo. Bien, señora. Es Margarita, no señora. Margarita. La señora. Ongo Bongo. Ongo Bongo, sí. Eh... Viene de Ongo Bongo. ¿Nunca has conocido a nadie de Ongo Bongo? Son gente peculiar. Eh... Muy buena gente, eso sí. No. Eh... ¡Me om.. ¿Estás bien, señor? I've been bitten by a snake. I need medicine. Why do you need to suck them in my mouth? Okay. I have an idea. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde? Me lo he dado. Espero que te pude pagar algún día. Eso es correcto. Ahora, tengo que salir de aquí. No te... ...muchas... ...de aquí. No más. Just stay the hell away from snakes, alright? Let's go, boy. Vale. Me persiguen en todos los sitios, tío. Vale. ¿Tienes miedo? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿De lo de los móviles antiguos o qué? No hay nada. Te está bien, tío. ...muchas... 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 O sea, mi móvil, vale Lleva desde 2019 conmigo En plan, el gordo, el que tú ya conociste Y con ese, he visto vídeos cargando He visto películas, he visto de todo Muchas veces cargando porque yo antes salía muchísimo más que ahora O sea, me quiero referir que siendo un móvil nuevo Bueno, no te tienes que preocupar por eso, ¿sabes? Y por el precio que dijiste, es un móvil más que decente Perdón Perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto no me ha dejado desde lejos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos en el camino! ¡Es tan rápido! ¿Estamos cerca de la ciudad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Lo mantengo en mente. Quizás estemos en la ciudad por ahora, ¿eh? Un lugar muy duro. Gracias, por lo tanto. Ah, New Yorkers... ¡Jesús! A ver, ¿podemos por las buenas o podemos por las malas? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quiénes? No esperaba que no hay nadie aquí. Es divertido... ...como más lejos de la gente te seguirá. ¿Tienes un dinero para mí, chico? He visto tu nombre en nuestra legend. ¿Tienes con los alemanes? Mira, tengo esto para ti. Es solo... No tengo esto todavía. Es en las montañas. ¿Tienes para eso? Lo haré. Me trajo este cúr. Es raro. La blanca blanca... ...y las pelas son las más que cuban lo que tengo. Si me lo haré cualquier cosa... ...me lo haré a ti, chico. Por favor. Estoy fuera de trabajo. Es la única manera que vas a pagar... ...y todo el trabajo difícil ya está hecho. ¡¿Dónde vas? Podría haber ido por... ...alright, drive, chico. Vamos a ir. ¿Dónde vas? ¿Dónde? No te rayes, tío. Lo que tienes que hacer diario y te unes a lo largo de la tarde. Si yo voy a estar todo el rato. No, a ver, no te saltes nada por jugar. Eso es lo primero. Pero nada. Nunca, ¿eh? Creo que da igual que... Yo te digo. Este es lo más raro como hens, tío. Digo, ¿crees que has visto un alabaster wildcat? La cosa importante de los cúbres es que ellos ve tú, no la otra forma. Eso puede ser, pero... No, no. Lo más raro como hens, de ellos... ¿Eso es lo más raro? O sea,